Estamos con el ingeniero Matías Bianchivilelli, presidente de ARSAT, que nos va a dar su experiencia en el TECNAP y el acuerdo firmado con Cavase y los acuerdos firmados con Neuquén. Bueno, la experiencia primero en esta provincia y esta ciudad, linda, es muy buena haber estado acá, que se dé la situación de compartir experiencias, situaciones con gente de todos los ámbitos, me parece una iniciativa muy importante de llevar a cabo, así que le agradezco a Rodolfo Lafitte el convite y estamos muy contentos de estar acá. Venimos trabajando mucho y es importante para nosotros también poder mostrar las cosas que estamos haciendo. Estuvimos trabajando también con Rodolfo referido a la red de fibra con Neuquén, a la red provincial y estamos a punto de avanzar con la firma del contrato para ya darle realidad a unas 17 localidades más de la provincia. Estamos muy avanzados con la red troncal, que son 2.000 kilómetros, 1.090 son los kilómetros de la red provincial. Acá en Langostura estamos llegando con la obra ahora, así que estimamos que para fin de año vamos a estar dando servicio y empezando a impactar en los usuarios y a tener mejor calidad en la región. Y desde el punto de vista de Cabase, del contrato firmado con Cabase, es un convenio, un contrato que fue ofrecido también a Telefónica y Telecom, que con el tráfico de estos tres organismos estaríamos cercanos a tener una visibilidad de la red del 100%. La importancia de esto es cómo interactúan entre usuarios y cómo esos usuarios van a poder acceder a los contenidos de gobierno que tengamos en nuestro data center en términos de velocidad y en términos de costo de alguna manera, porque van a estar los contenidos alojados, distribuidos dentro del país. Así que es algo para nosotros muy importante, es muy importante el apoyo que dio Cabase con esta primera aceptación, así que bueno, es un paso que creemos que es grande para las telecomunicaciones y esperemos poder seguir avanzando de esta manera. Bueno, muchísimas gracias.